El representante del PNP, Enrique Quiquito Meléndez, rompió el silencio ante las cámaras de Noticentro. Al explicar las razones de su salida de la contienda, Julio Rivera Zaniel nos dice exactamente cuáles son esas razones. Enrique Quiquito Meléndez había navegado las aguas de la política electoral durante años, amasando experiencia y lealtades dentro de la base del PNP con su mirada fija en Washington. Pero aunque esos eran sus planes, la realidad le llevó a admitir que no contaba con el respaldo necesario para ganar la primaria, particularmente el respaldo del liderato del PNP. Pues mira, el liderato del partido no estaba conmigo. No, de verdad que no. Y oye, perfectamente válido, yo no tengo problema con eso. Oye, uno, bueno, no te voy a decir que todo, pero la gran mayoría no estaba conmigo. Y el reconocimiento de que la estructura del PNP no está detrás de sus aspiraciones le dejó claro que no prevalecería en la contienda. Pero, ¿por qué no le respalda la estructura?